Esta noche, vida mía Esta noche, vida mía Bajo este es el estrellador Tú pica las razones No es que el rechito de amor Lo que yo siento de ti Era mi amor de un orgullo Cuando las que escuchan Cuando el sesón te teme Y escuches mi corazón Era un adjito de ti Oye, vida mía Es preciso que a mi lado En primer lugar, muy buenas noches Gracias Gerardo Tizone Por ofrecernos tus cámaras Muy agradecida a la comisión directiva Que estás esta noche aquí Y bueno, te voy a hacer un poco de anfitrión Locutor, digamos Aquí tengo a mi derecha El presidente del centro El señor Luis Ramón Peduzzi Buenas noches Aquí en el medio Tenemos a la vicepresidenta La señora Amanda Buenas noches Para mi esta noche Es muy especial Me siento Con muchos sentimientos A flor de piel Llevo unos cuantos años En este centro Lo quiero Y espero seguir Espero seguir Es una noche muy especial Para nosotros Ya que cumplimos Nuestras bolas de plata Y a través de este medio Queremos agradecer a todos A todos aquellos que vienen Se acercan Desde ya Muchísimas Pero muchísimas gracias A todos En nombre del centro De jubilados y pensionados General San Martín ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Música 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 Música